qué tal gente bien en este vídeo les quiero enseñar cómo cambiar el filtro de aire en un peullo 208 el procedimiento no es fácil tampoco difícil pero bueno yo está la primera vez que lo había cambiado ya que las demás veces lo cambiaban en la concesionaria a simple evita se ven un par de tornillos creo que eran seis tornillos tres de un lado y tres del otro y sacando el último tornillo que está en el fondo la derecha perdón del lado derecho bueno saco de este tornillo y así mismo tengo otro tornillo al fondo a la izquierda esta partecita me costó ya que tuve conseguir el tornillo más chico philip y ahí lo pude cambiar pero me costó me costó bastante eso sí hay que tiene un poco de paciencia nada más ya que le digo una vez que sacamos todos los tornillos de levantar la tapa del filtro y ya no encontramos con él con el filtro en sí como ahora me está costando bastante pero cuesta porque está metido muy adentro y el espacio es muy chico para poner el destornillador encima los tornillos son largos no son cortito que o sea hoy le hago un par de vueltas y salen no son largos los tornillos bien cuando quería haber sacado todos los tornillos me había encontrado aunque también tenía una trabita de en unos instantes le muestro tengo también tengan en cuenta de esta trabita pongo el 100% el vídeo o sea casi crudo porque quiero mostrar que hacer es la primera vez que lo que hice esto con el auto y lo hice yo porque vi que no era nada 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 difícil para así decirlo bien acá está acá estaría lo que es el filtro del cuerpo mariposa saco la abrazadera esa que tiene ahí o sea lo que hago es aflojar nada más y aquí donde me encuentro con la trabita esa lo único que hago es medio giro a la izquierda y ya quedaría destrabado bien ahí se destrabó y ahora me encuentro tenía otro tornillo ya le digo tiene seis tornillos ya ven no miento 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 cinco tornillos tiene todo el lado izquierdo y tres del derecho bien ahí me costaba un poquito ya que va metido el filtro ahí ya lo pueden apreciar costó un poquito moverlo lo que tuve que hacer es sacar esta manguera de caño que solamente dice un giro hacia la derecha y se destraba y ahí lo que hice es levantar nada más o sea era más para para tener más movimientos de la parte de abajo nada más levanto y como no pude sacar el filtro de todo en sí la tapa de arriba y el filtro también o sea todo todo el cuerpo lo que sería el cuando diría el filtro que es lo único que tuvo que hacer es levantar la tapa ah 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 y le aflojo un ratito que más el la hora saber ah bueno y ahí fue cuando lo que hice es levantar la tapa ya que vi que estaba reneando un montón levante nada más la tapa y saque el el filtro ya que estaba fácil de sacarlo y así mismo fácil de poner bueno y ahora lo que hago es poner el nuevo filtro nada más como verán cuesta un poquito pero hay más maña que otra cosa no tiene cosa de otro mundo el caso de tranquila más bien bien ya que colocó el filtro como verá la parte naranja hacia arriba de seguir la parte de goma cierro el filtro y listo no tiene mucha ciencia hay que tener mucho conocimiento de mecánica y nada por el estilo son cosas que por ahí te ahorran unos pesos no sabía decir ni cuánto te cobraría un mecánico pero pero fácil fácil debe estar unos ocho mil pesos mano ahora seguramente o sea obviamente hablando de todos los filtros filtro de nafta y está aceite cambiar aceite filtro de habitáculo filtro en este caso de aire también todos los filtros de este filtro capaz que te lo puedes menos 500 pesos no sé no sabría decirlo bien ahora procedo a colocar todos los tornillos de vuelta y Ahora volver a renegar un ratito más otra vez vuelta, o sea que tengo que meter todos los tornillos, y aparte no me di cuenta porque no se no lo hubiera retirado un poco más atrás del teléfono si se veía bien otra vez vuelta el procedimiento de armada, pero bueno, no tiene mucha ciencia como le vengo diciendo, no cuesta mucho Es acá donde vuelvo a trabar para que no se mueva, es meterlo y girar hacia la derecha o la izquierda, para que los dos lados traba y 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 por último vuelvo a colocar la manguera la manguera iría la parte de lo que es la toma de aire adelante bueno gente espero que les haya gustado y servido el vídeo nos vemos hasta la próxima gente